La noche de la noche ¡Pretiful Knife! Knife Stone Es allá donde es el camino, ahí podemos, mañana que está el cartel Ahí nomás tenemos unos basaltos Y de paso nos sacamos la foto Y después seguimos y entramos de acuerdo Y llegamos por nuevo Mañana con la fresquita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!